Bienvenidos sean todos ustedes amigos a este nuevo video en su canal favorito SeaRexShow Amigos estamos de nuevo en una video de reacción, estamos aquí en el canal de nuevo amigos Ya saben todos que todos ustedes he estado un poco despegado o no he estado subiendo muchos videos regularmente Pero ya saben que es por el trabajo amigos porque he estado un poco complicado llevarlo Y pues vengo muy cansado a veces y no me da tiempo de grabar A eso se le llama estrategia Y espero que pues no se me vea como tal las manchas de sudor que tengo y así Pero bueno ese es X Aquí no hacemos esas cosas Esta vez vamos a reaccionar amigos a un video de Bendito Extranjero Que es un canal que pues seguimos mucho aquí Como siempre hay que darle like al video y suscrito pues ya estamos suscrito al video de Bendito Extranjero De todos modos aquí abajo se lo voy a dejar en la cajita de comentarios Y en la descripción de este video va a estar el link para que vayan a ver video original si así lo desean Y pues sin más vamos a ver Así de especial es Colombia Ah Colombia es reconocida por poseer un sinnúmero de cualidades, espacios, personas y curiosidades Que le otorgan un lugar especial entre todos los países de la región La capacidad de los colombianos para disfrutar, trabajar y crear ya tiene fama propia Lo cual junto a las bondades naturales merecen ser destacadas Mira que bonito parque eh En esa línea y haciendo honor a la nación cafetera hemos ocupado las 15 cosas que tiene Colombia y otros países no Así que sin más comenzamos Vamos a ver, vamos a ver Es interesante amigo Son muchos los estudios en el mundo que ponen a Colombia como la primera nación del planeta en términos de felicidad Desde el barómetro global de felicidad, esperanza y optimismo pasando por el índice mundial de la felicidad La república colombiana se posiciona a la cabeza de los ciudadanos que viven más alegres en el mundo Ya sea por su optimismo, interés o capacidad de resistencia Queda claro que Colombia tiene gente de talla incomparable Por metro cuadrado, Colombia tiene más biodiversidad que cualquier otro país del planeta Con elevaciones que van desde el nivel del mar hasta los altos picos y la exuberante En serio, tiene nieve amigo Tiene nieve Colombia No sabía eh Pensé que era pura, en realidad pura selva y así De selva amazónica, Colombia tiene una gran cantidad de ecosistemas biológicos y sorprendentes tesoros naturales Pero eso no es todo En este país se encuentra la mayor variedad de aves del mundo Así como se posiciona como el segundo con mayor riqueza de anfibios y el primero en biodiversidad floral No por nada, es uno de los principales exportadores de rosas en el mundo Y dentro de sus tierras se encuentran las palmeras más altas de toda nuestra tierra Hermanos, ¿me vieron eso? O sea Colombia es famosa por varias exportaciones diferentes Pero pocas personas saben que las esmeraldas colombianas representan entre el 70 y el 90% del mercado mundial Mira que increíble Alrededor de 150 millones de dólares al año Amigos, dígame en que lugares se dan esas esmeraldas Yo quiero una, yo quiero una Y muchas personas visitan periódicamente el país con el objetivo de llevarse a casa una hermosa esmeralda propia o como regalo Colombia es hogar de los extraños Ya todos van por esmeralda, ¿no? Increíblemente hermosos caño cristales Un colorido cuerpo de agua conocido como el río de los cinco colores o el arco iris líquido La vía fluvial multicolor es una serie de cascadas, embalses y arroyos ubicados dentro del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena El lecho de este afluente cambia de tonalidad entre amarillo, verde, azul, negro y especialmente rojo a partir de finales de julio y hasta noviembre La Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar de nacimiento de una fundamental civilización indígena colombiana Es la formación de montaña costera más elevada del mundo Con dos picos a 5.775 metros de altura El pico Cristóbal Colón y el pico Simón Bolívar En esta maravilla natural se encuentra el mejor resumen climático del mundo Siendo posible observar todos los pisos térmicos Desde las playas cálidas del Caribe hasta los glaciares Eso es lo que me impresiona, eso, eso, eso precisamente es lo que me impresiona amigos Cómo van a tener, cómo van a tener amigos, cómo van a tener En la cumbre La industria musical en Colombia siempre ha sido uno de los aspectos más reconocidos de la vida social del país Abarcando cantantes de corriente vallenata que se convirtieron en ídolos incluso de los países vecinos Hasta artistas como Shakira, que son figuras de absoluto reconocimiento mundial Mire Pero ha sido especialmente en la última década Gracias a la explosión del género urbano en la ciudad de Medellín Que Colombia ha asegurado su lugar como el creador de cantantes de irrevocable fama continental Imagínense, es generador, generador de cantantes Colombia es el primer exportador de café en el planeta Solo detrás de Vietnam y Brasil Pero lo que separa al grano de café colombiano ¿Vietnam? De otros altamente conocidos Es la perfecta combinación de tierra y clima Que se encuentran en los parajes del suelo colombiano Es por esta razón que el café de esta nación Ha recibido en incontables oportunidades La calificación del mejor del mundo Junto con su fascinación por la fiesta y la navidad Otra de las particularidades que solo se ven en Colombia Es una festividad conocida como el Día de las Velitas Celebrada entre el 7 y 8 de diciembre Cada noche durante esta época del año ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, Dios mío! Encienden millones de velas En conmemoración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María ¡Qué bonito lugar, eh! Debido a la compleja historia geológica De la parte noreste de América del Sur Las costas colombianas incluyen una variedad inigualable Que van desde acantilados de alto relieve Hasta islas bajas de barrera arenosa Y extensos manglares Es así como Colombia se enorgullece De ser el único país de América del Sur Que tiene costas tanto en el Océano Pacífico Norte Como en el Mar Caribe Si eres un adicto al ciclismo Colombia tiene el área perfecta Para que disfrutes de esta actividad Suena duro Bogotá, la capital del país Está equipada con la red más grande de rodas En bicicletas de América del Sur Comreciendo un rango de 300 kilómetros Desde barrios marginales hasta los suburbios Porque recorrer esta ciudad Es un evento de aventura Que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo En bici Vámonos todos en bicicletas Ojalá todo el mundo sea muy grande Colombia tiene el orgullo de encontrar Entre sus ciudadanos A los inventores de la válvula de hacking El marcapasos La plancha de gas El lente de contacto ¿Oye? Mira La impresora 3D de tejidos O la disciplina fitness Zumba La impresora 3D Ah, pero esto de Zumba Esto de Zumba Es una locura Todo el mundo está enganchado con eso Las doñitas Eso creo que es que le gana Gabriel García Márquez Este es el crack Este es el crack Este es un crack Ajito ahí 100 años de soledad Yo lo tenía en otra versión Una versión verde Con una Una orija de la vida Colombia es el país de América Latina Con más días festivos Y el segundo en el mundo Solo detrás de la India Con un total de 18 días libres públicos La mayoría de ellos Tienen su origen En celebraciones de tipo católico Son católicos Muy creyentes Al igual que otros sectores El área de entretenimiento Betty la fea Betty la fea ¿A poco es la idea Betty la fea? Caracol y RCN Se ubican entre los medios de comunicación Más grandes del continente Precisamente en este último Se halla un récord colombiano Muy particular La popular telenovela Yo soy Betty la fea Tiene el episodio final Más visto De cualquier producción televisiva De América Latina ¿Ojito ahí, eh? Yo estoy criticando a Betty la fea Y haber sido doblada A más de 25 idiomas Y versionada En 28 países Nunca la vi, la verdad Pa' qué más que la verdad Pero Pero Es interesante Conocida como Chocó Reclama la mayor cantidad De lluvia En cualquier parte de la tierra O sea, llueve todo el tiempo En esta zona Registra un promedio De 520 pulgadas De lluvia por año Pulgadas, eh, amigo Y así Que, qué cosas Qué cosas interesantes, eh Únicas tan inigualables Que tiene Colombia Y posiblemente Algunos países No Son esas cosas Que hacen a Colombia Ese país tan especial Que es Y claro Seguramente Nos quedó Un montón de cosas Por enumerarles Pero para eso Están ustedes Para que Nos ayuden A nosotros A que estos contenidos Sean mucho más completos Y eso lo hacen ¿Dónde? Por supuesto Acá abajo En los comentarios Por lo que Si quieres ayudarnos Solamente Debes comentar Acá abajo Que otra cosa Exactamente Hay que ayudarnos Todos Todos Contra todos, eh Esta es la clave Qué interesante Qué interesante Este video Estuvo genial Me encantó Cosas variadas Como desde Gabriel García Márquez Hasta toda La infraestructura En el café Que tiene Colombia Increíble Increíble Ay Me encantó Me encantó Espérenme Esperen Que Siga reaccionando A estos videos Porque me encantan Me encantan Espero que Ustedes mismos Me lo sigan recomendando Aquí abajito En la cajita De comentarios Ya sabes Y pues Sin más amigos Este video Fue express Que hoy Es mi día De descanso Y voy a grabar Dos o tres videitos Espero que les gusten Y pues Vamos A la siguiente Aventura